Cuando me tocas y lo más grande no puedo robar un beso de tu boca Lo que yo siento cuando me tocas y lo imposible no puedo robar Si me des a tu boca, te quiero contar que puedo ser feliz para siempre Ya no hay nadie en mi camino que se robe mi atención, mis sueños especiales de amar Quiero contarte en la vida y a la gente de cruzarte en mi camino y ya no quiero otro destino que no sea vivir contigo Y cuando se me acerca tu boca enamorada regalándome ese beso que alimenta mi delirio y mis ganas de vivir Lo que yo siento cuando me tocas y lo más grande no puedo robar un beso de tu boca Lo que yo siento cuando me tocas y lo imposible no puedo robar si me des a tu boca Le diste paz a mi vida y todo se cambió a mi alrededor Agradezco que me hicieras volver a confiar y a creer sin miedo en el amor Doy gracias por hacerme tan feliz, por regalarme todo lo bello de ti Y si tengo que enfrentarme en mi camino y si tengo que enfrentarme en esta vida lo más duro lo hago porque soy feliz Y cuando se me acerca tu boca enamorada regalándome ese beso que alimenta mi delirio y mis ganas de vivir Lo que yo siento cuando me tocas y lo más grande no puedo robar un beso de tu boca Lo que yo siento cuando me tocas y lo imposible no puedo robar un beso de tu boca Es mi capa y lo más grande no puedo robar un beso de tu boca Lo que yo siento cuando me tocarás Y lo más grande lo puede lograr Un beso de tu corazón Lo que yo siento cuando me tocarás Y lo imposible lo puedo lograr Si me besas Si me besas Si me besas tu amor Tu amor Tu amor